Hijo, ve a checar lo que te deje en el cuarto Hijo, checar lo que te deje también en el cuarto Ok Nah Dígame a RUNRUN Pero calmadísimo Mauricio, come and check him out, RUNRUN Mauricio, come and check him out, RUNRUN Ok Ok, let's go check Let's go Really nigger This is cheap Really nigger Oh, this is my channel Alright, can I go for a ride? Can I go for a ride? Yeah So personal Say what With chickens Ok Ok Alright, let's go Let's put some music Wait Epic crash Epic crash I'm so excited I'm so excited Epic crash ¡Suscríbete!